Música Qué dicha es para mí, tener en pie, pensar Tan solo pienso en ti, mujer angelical Es tu boquita fresca como una flor Tus dulces besos son todo mi amor Qué dicha es para mí, tener en pie, pensar Tan solo pienso en ti, mujer angelical Es tu boquita fresca como una flor Tus dulces besos son todo mi amor Eres la diosa, la diosa mía Mi reina hermosa en fantasía Tus negros ojos arrobadores Tus labios rojos son mis amores Eres la diosa, la diosa mía Mi reina hermosa en fantasía Tus negros ojos arrobadores Tus labios rojos son mis amores Qué dicha es para mí, tener en pie, pensar Tan solo pienso en ti, mujer angelical Es tu boquita fresca como una flor Tus dulces besos son todo mi amor Qué dicha es para mí, tener en pie, pensar Tan solo pienso en ti, mujer angelical Es tu boquita fresca como una flor Tus dulces besos son todo mi amor Eres la diosa, la diosa mía Mi reina hermosa en fantasía Tus negros ojos arrobadores Tus labios rojos son mis amores Eres la diosa, la diosa mía Mi reina hermosa en fantasía Tus negros ojos arrobadores Tus labios rojos son mis amores